La refinería Olmeca comenzará la primera etapa de producción que será en julio del 2023 y el 15 de septiembre será su segunda etapa, por lo que llegará a procesar 128.000 barriles diarios de petróleo crudo en 2023 y para 2024 procesará 306.000 barriles diarios, en donde 280.000 barriles diarios serán de gasolina y diésel. La refinería Olmeca inició su construcción en 2019 y el 1 de julio del 2022 terminó su etapa constructiva, por lo que ahora continúa con la fase de integración en donde se trabaja con las empresas que construyeron la obra como Ica, Samsung y Techint para conectar de forma eléctrica, electrónica y mecánica los seis paquetes en los que se dividió la obra. La cual está conformado por las 17 plantas de proceso, los 54 tanques verticales y 36 esferas en el área de almacenamiento, así como los más de 90.000 equipos que ya están en sitio. Actualmente se concluyó la integración de la planta isomerizadora de pentanos, el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua y el gasoducto. Asimismo la planta hidrodesulfuradora de naftas la cual produce la gasolina de ultra bajo azufre y la planta hidro de diésel se encuentran terminando su fase de integración. Además el sistema de generación de vapor se encuentra en operación, que de acuerdo a la titular de la Secretaría de Energía Rocío Nale, al iniciar el vapor que se produce en las calderas permite hacer barridos de líneas, cuyo objetivo es limpiar impurezas en el interior de las tuberías y al mismo tiempo se van haciendo pruebas en los equipos con cerca de 80.000 válvulas. Además de las 17 plantas de proceso, la refinería Olmeca en dos bocas cuenta con diferentes áreas y equipos de servicios auxiliares, entre los que se encuentra agua, aire, vapor y energía eléctrica, cuyos servicios son fundamentales para la operación de la refinería. La refinería cuenta con una planta de ecogeneración que generará electricidad a través de vapor y se les dará servicio a todas las áreas. Esto significa que la refinería será autónoma en cuanto a energía. La refinería también cuenta con talleres donde se fabrican insumos necesarios para la integración y operación de la obra. También cuenta con un área de laboratorio donde se observará y medirá la calidad de los productos que procese cada planta. Y es preciso mencionar que cuenta con un cuarto de control central de última generación. Aquí se observará y analizará cada acción que se lleve a cabo en las diferentes plantas con sus servicios, actividades y productos correspondientes. Refinería Olmeca en dos bocas. Una refinería para el rescate de nuestra soberanía energética. Hoy es viernes 7 de abril y estamos en la planta de ecogeneración. Hoy formalmente operaciones empieza a tomar el control de toda la línea de vapor de media, que es el barrido de todas las líneas. Son 4 kilómetros de una sola línea que hoy prácticamente la gente de operación inicia con eso. Aquí se genera vapor y electricidad. El personal de proyectos con el personal de operación están trabajando y esto es parte también de las pruebas. Es pruebas y arranque. Vamos a observar en todo el trayecto de la línea. ¿Cómo terminamos hasta el desfogue? El vapor pues es muy importante para poder generar electricidad, para poder llevar a cabo el proceso en una refinería. Es con lo primero que inicia y ya tenemos las calderas, ya tenemos la generación de vapor y hemos estado cuidando paso a paso en los cuatro kilómetros que llegan a la planta combinada, que es la primera planta donde entra el crudo y se va hasta desfogue. Iniciamos con eso y de ahí nos venimos abriendo puertas planta por planta para barrer las líneas. Todo un trabajo de todos los expertos de Pemex, de todos los expertos trabajadores mexicanos, las compañías están ayudándonos en este proceso, las que están en la construcción y también los trabajadores de Pemex que se van a quedar a cargo de la operación y mantenimiento. Va este reporte tan importante y los ingenieros de operación pues ya de planta aquí.